El Barça no pasó del empate ante el Nápoles en el Diego Armando Maradona en un partido que no fue brillante, pero que tuvo controlado la mayor parte del mismo. ¿Pero qué pasó? Pues pasó lo de siempre, que cuando parecía que el Barça ya tenía el partido y prácticamente la eliminatoria de octavos de final de la Champions League 2023-2024 en el bolsillo, un despiste defensivo, un error entre líneas, dejó la pelotita a Oshimen que la empujó a la red. Uno a uno pasó el Barça de tener la eliminatoria en el bolsillo a estar las espadas en todo lo alto esperando el gran duelo en Montjuic, en Barcelona. Del partido realmente hay muy poco que decir, de hecho lo podríamos resumir en 40, en 50 segundos, en minuto y medio, no más. El Barça, sin brillar, dominó ante un rival con muchos problemas que no juega a nada. Este Nápoles es un equipo tan vulgar que me extraña que no esté luchando por la permanencia en la Serie A. Me extraña. Yo este año la Serie A no la estoy siguiendo tanto como me gustaría, por falta de tiempo, pero lo que he visto hoy del Nápoles asusta. Qué equipo tan vulgar. Pero bueno, a dos días de este partido cambiaron el entrenador, evidentemente llegan los nervios, las dudas, que la estrella llega de África, que está medio tocado, que no ha jugado en el 2024 con el equipo, aún así mete el gol, aún así da un chispazo y mete el gol. El Barça no es que jugase mal, pero tampoco jugó bien. Se hizo con el control, no tanto con la posesión, porque quedó pareja, luego lo analizamos rápidamente, pero le falta chispa, le falta profundidad, le falta verticalidad, le falta empuje, fuerza, riesgo. Es un equipo plano. Otra vez. Y otra vez Lewandowski. Tantas críticas al polaco, tantas críticas que ha recibido el bueno de Robert Lewandowski. Y en las últimas semanas prácticamente es él y la Minyamal los que están sosteniendo al equipo. Venga, vamos a respirar. Oxígeno en vena. Oxígeno en vena. Otro golazo. Otro golazo. Pase bien de Pedri. Gran control, gran remate. Golazo. Ahora bien, que nadie, nadie me cuente cuentos chinos. No, Pedri, qué pases ha inventado. No, Pedri hizo lo que tenía que hacer. Un pase muy sencillito. Lo tenía que ver sí o sí. Por una vez que se arriesga, por partido Pedri se arriesga tres veces. Tres. No más. No vaya a ser que su talento no sea suficiente. Se arriesga tres veces. Hoy, en dos ocasiones, le salió bien. Una fuera del gol, pero en la primera parte dio un pase bastante más arriesgado y mejor a Lewandowski que este remato como pudo y el portero la detuvo. Detuvo el remate. Pero el gol es sensacional de Lewandowski. Uno más, suma y sigue. Pero qué poquito da y ofrece este Barça. Yo ya no entiendo. No entiendo qué es lo que falla ante un rival que no puede ser rival ni ante el Barça, ni el Madrid, ni el Atlético. Ante los diez primeros equipos de la Liga Española, el Nápoles no debería ser rival. Al menos por lo que hemos visto hoy. Que falla en el Barça para que no sea capaz, no de ganar el partido, sino de cerrar la eliminatoria, de meterle en uno, dos, uno, tres, uno, cuatro, uno, cinco, uno, seis. Si es que este equipo del Nápoles, lo que hemos visto hoy del Nápoles, un rival que no sea el Barça, pero un poquito mejor armado, con más confianza, con las ideas más claras, que jueguen a un fútbol más actual, un poquito más físico, más rocoso, más vertical, más explosivo, le meten cinco. Le meten cinco hoy al Nápoles. Pero este es el Barça del sufrimiento, ¿no? Con lo que vemos siempre la cara de Xavi ahí, que parece que se acaba el mundo mañana. Mañana no sale el sol. Sí, Xavi, mañana sale el sol. Aunque tu equipo no juegue nunca, o prácticamente nunca, a nada. La vuelta. Yo ya no sé qué decir. No creo que me arriesgue mucho si digo que el Barça es clarísimo favorito jugando en casa ante este rival. Sí, son quince días. El Nápoles va a trabajar. Seguramente veremos a un equipo con otros, bueno, pues otros planteamientos. Pero es que yo creo que lo que he visto del Nápoles no da para mucho más. Calchona, técnico, nuevo técnico del Nápoles, tendría que obrar el milagro, pero milagro enorme para que yo me crea a este equipo. Y no creo que vaya a obrar el milagro. Pero, en todo caso, lo que sí que puede suceder es que el Barça sea tragante en el partido de vuelta de Montjuic y que cuando lo normal sería que le anotase dos, tres goles en la primera parte y cerrase el partido, por lo visto, oye, es posible que, bueno, pues vayan pasando los minutos y el Nápoles vaya hacia arriba y el Barça se ponga nervioso y haya partido y haya eliminatoria. Puede ser, pero no lo tengo todo tan claro. Yo diría que sí o sí el Barça estará en cuartos porque he visto, lo he visto. Ah, y este Nápoles, con lo bien que hablamos el pasado año del Nápoles y hemos visto este sucedanio de campeón de Italia, este sucedanio de equipo, qué gran decepción. El dato estadístico, posesión 49 para los italianos, 51 para los españoles. Entonces, prácticamente lo que os decía, puede ser igual. Eso sí, el Barça ha tenido más y mejores oportunidades hasta el último instante de partido. Por ejemplo, Gundogan tuvo un remate franco que se fue por milímetros, por milímetros. Pero este año el Barça parece que le toca sufrir y ahí está, eliminatoria abierta y a ver qué sucede en Montjuic en dos semanas. Compañeros, compañeras, suscribidos al canal, comentarios, seguimos, chao, chao, chao.